¡Suscríbete al canal! Ay, perdona, es que no te escucho. Permiso. Y si te quieres quedar, es que tenemos un traje de gato de la extra. ¿Hay alguien más en el departamento? Uno no sabe lo que tiene hasta que lo... lo pierde todo. Tenía... una hermosa familia, una... hermosa mujer. Uy, no, no hay peligro y llamé a conserjería. ¿Qué? ¿Llávate a conserjería? Pero mi mujer no se puede tener que estoy acá. ¿Qué? Mira, venga para acá. Yo no soy mi vieja. Yo no caigo con palabras bonitas, ni con discurso, ni con todas esas chanterías. Crucifícame. Rómpeme, quiebrame. Pero aunque me odies, yo voy a seguir aportando para esta familia. Y no voy a pedir nada a cambio. Mira, es algo para ti. ¿Eh? Para ti. para que saque a pasear a las polas o las... ¿Eh? ¿Eh? ¿Me he prestado el lápiz? ¡Wilson! ¡Qué bueno que llegó Wilson! ¡Lo necesitaba urgente! ¡Samael! Que vino un hombre y salió corriendo por las escaleras. Tiene que perseguirlo, por favor. Por las escaleras me dijo. ¿Qué fue eso? ¿Me escuchan? No. Prende la puerta. Hay un intruso en el edificio. ¿Qué? Ya, el chico ese que está solo... Es mi niño. Ah, ya. Ya fui del chico, señora, que no queremos tener otra tragedia por aquí. ¿Qué pasa? Wilson, mi marido no me contesta. Ya voy y está desaparecido. ¿Qué hago? ¿Qué hago? La señorita Mabel detuvo sola al delincuente. ¡Abre el paso! ¡Abre el paso! ¡Abre el paso! Ella es una funcionaria de seguridad ciudadana. Detuvo al delincuente y llamó a la policía que está afuera esperando. Ya no hay emergencia. Pueden volver tranquilos a sus casas. ¿Qué?